Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Estamos jugando el DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot, como ya sabéis Y vamos a empezar con las misiones secundarias, como bien os dije ayer Si no habéis visto el vídeo de ayer, podéis verlo Derroto a Vegetta en menos de 4 abilities con Vegetta en menos de 4 minutos o por ahí Y para más vídeos de Dragon Ball Legends y más cositas de Dragon Ball Tenéis mi directo en la descripción de Twitch, ¿vale? Vamos a iniciar esta misión secundaria en la cual vamos a hablar con Vegetta Kakarot, tú y yo hemos alcanzado un poder superior al poder de un Super Saiyan Dios Sí, gracias al entrenamiento con Whisky, el señor Bills, me siento mucho más fuerte que nunca Entonces, ¿sabes qué significa eso? Exactamente sé en lo que estás pensando Acabemos con esto aquí y ahora Bien, pues nos van a dar como recompensa Goku y Vegetta han conseguido transformarse en Super Saiyan Dios Ayúdalos a poner a prueba su nuevo poder Vamos a conseguir, si completamos esta misión Secretos del éxito de entrenamiento, dioses, aventura, guerreros Z Y un agua suprema del despertar Para mejorar las comunidades, como siempre digo Y ahora vamos a luchar la misión dioses contra un dios Realmente increíble, ¿eh? Ya te digo, nos dice Goku por ahí Espero que estés preparado para perder Ojo, cuidado, ¿eh? Nos transformamos en Super Saiyan Goto Y creo que voy a luchar contra Vegetta Si no recuerdo mal Perfecto, 240 es a Vegetta El combate, el combate y este vídeo va a ser brutal Por tanto, la batalla definitiva Yo creo que le debéis de dar al botón de like, ¿eh? Aunque la paliza que le estoy dando a Vegetta Es bastante considerable Es bastante considerable Bastante considerable Y sigo reventándolo, ¿eh? Como no se aparta Vale, vale, ahora se ha vuelto un poco loco Ahora se ha vuelto un poco loco Vamos a recargar aquí Me da el Incube en ataque ahí y me revienta Nos podemos curar en las misiones secundarias Pero yo prefiero utilizar la automeditación Y todo eso porque lo veo realmente Lo veo realmente mejor Utilizar la automeditación y todo eso Vale Vale, perfecto Que nos dé, que nos dé Si nos da igual Voy a intentar hacerle el puño de dragón Si me deja Para terminar Porque puede estar muy bien utilizar el puño de dragón Para terminar, ¿eh? Vamos ahí Vamos pegando fuerte Vegetta, ¿eh? Le he pillado, ¿eh? Le he pillado Creo que lo he destrozo con el puño de dragón ¡Ah! ¡No me fastidies! Quería hacerlo épico Pero al final Se va a quedar en nada al final Bueno Hemos derrotado a Vegetta Que es lo importante Y lo hemos derrotado en un tiempo récord O sea, en un tiempo récord Parece que yo controlo mejor Este poder divino, Vegetta Uy, Goku siempre picando a Vegetta No me hagas reír ¿De veras crees que estabas luchando con todas mis fuerzas? Esto ha sido solo un calentamiento Prepárate, Kakarot Están todos cabreados, ¿eh? Así se habla Falta un poquillo más de aura aquí Mira cómo se pegan, ¿eh? Realmente brutal Se ve que esos dos han progresado bastante No estoy tan seguro Puede que hayan llegado a Super Saiyan Dios Pero no tienen nada que hacer contra mí Dice Bills Señor Bills, usted es un dios de la destrucción Más o menos Sería vergonzoso que lo superasen tan pronto ¿Qué quieres decir con eso? De más o menos Era una broma, nada más Me pregunto ¿Qué se pregunta? Está claro que individualmente no pueden conmigo Pero juntos Podría ser divertido pelear contra los dos a la vez Aquí vemos cosas que no hemos visto En películas y cosas así Controle su curiosidad, señor Bills Sería un gran problema Arreglar este lugar Si entre los tres acabáis destruyéndolo Eso suponiendo que los dos tengan Poder suficiente para semejante hazaña Ya va Bills ahí Ya va Bills ahí A fastidiarme Ya va Bills ahí A fastidiarme ¿Qué es que se fa? ¿Qué es que se fa? Pareces un poco cansado, ¿no, Vegetta? Métete en tus asuntos Cacaroto Desde luego Estáis montando un buen escándalo ¡Ah! Señor Bills Discúlpanos Sentimos que Vegetta No paraba de insistir Con pelear contra mí Así que No me seas la culpa a mí Tú también querías pelear Sinceramente me da igual Cuál de los dos es más fuerte Después de todo Aunque tengáis Poder de un dios No sois nada comparados conmigo Bueno, sí Eso era antes Pero ¿Quién dice ahora que no podamos ganarte? No hemos matado Nos hemos matado a entrenar Mientras tú No has hecho otra cosa más que dormir ¿Serás idiota? ¿Acaso tienes esa idea? ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Disculpa, señor Bills Este payaso no sabe lo que dice No creo No, creo que ha llegado el momento De comprobar lo que podéis hacer ¿Qué? ¡Ah! ¿Vas a luchar contra mí? No solo contra ti Quiero pelear contra ti Y contra Vegetta a la vez Al menos Eso me mantendrá despierto Vale Es que yo espero Enfrentarme bien solitario Dice Goku Maldito seas Kakarot Controla tu estúpida boca De una vez De momento Nos ceñiremos Al formato Uno contra dos La próxima vez Te concederé un combate individual ¿Todos contentos? Sí Estamos de acuerdo Vale Tendrá que ser como tú digas Esto es perfecto Detesto la idea De formar equipo con Kakarot Pero los dos Como super sean dios Deberíamos ser capaces De poner a Bills en su lugar Cuando queráis Madre mía Madre mía La que se viene gente Allá vamos A ver cuánto me dura Bills Porque claro Vamos a tomar una curilla Vale Va a empezar Para empezar Estamos mamadísimos ¿Eh? Fuera Me lo paro todo Me lo paro todo gente Vamos Bills Ven para acá Mola un huevo este Kame Mola un huevo este Kame No le he bajado ni una barra Me resultará más fácil Más difícil aquí Fuera, 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 fuera Se pone a dormir ahora ¿No se pone a dormir? Qué buena Qué buena Pues voy a hacer la automeditación Que me va a servir La automeditación La voy a pillar ahora Ya verás No me sube la vida La automeditación ¿Qué está pasando? Vale Ahora sí Ahora sí Toma en Kidama Que te comes Que te comes chaval Y ahora te comes otra Bills Que están en oferta Las tengo en oferta Las tengo en oferta Fuera Me pica la nariz Me pica la nariz Y no me puedo rascar Es más costoso aquí Bueno además Si no mando a Vegetta A hacer habilidades Si no mando a Vegetta A hacer habilidades Tampoco es que tenga Mucho sentido ¿No? La cosa Recargamos el Ki Está fuertecillo Bills aquí Está fuertecillo Vamos allá Voy a intentar pillarlo Vale Kamehameha Separa un poquito Lo que viene siendo La grabación Pero espero Que no os importe Madre mía Le había dado Vale Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Vamos a bajarle todo Vale Perfecto Está fuertecillo Está fuertecillo Pero no pasa nada Nosotros somos los Saiyans Y los Saiyans unidos Jamás serán vencidos Vale Vuelve otra vez A ponerse Chulito Joder Si que spamea ¿No? Si que spamea El tío este Vale Pensaba que me iba a costar menos Pero me cuesta Me cuesta más El solitario Me cuesta menos El solitario En 250 Que este Vale Vale Pues ya lo hemos completado Madre mía Pues si que me ha costado Nos han dado 5 millones De experiencia Si que nos ha costado Este tío Pero bueno ¿Que te parece Señor Bills? Estupendo Lo estamos haciendo bien Si seguimos así Bills estará acabado Dice Vegeta Se ve que Se ve que presumáis De vuestro poder Con razón La verdad es que No lo hacéis nada mal Pero debo decir Que estoy empezando a hartarme ¿Qué? Creo que es el momento De que os muestre Mi verdadero poder Madre mía Como se ponen Estos dos Ojo Pero creo que ahora viene Whis Y la lía Ah no Se nos va Se nos va El Super Saiyan God Volvemos a ser normales Vale Ya es suficiente Vamos a dejarlo aquí Dice Whis Parece que solo podéis Mantener la transformación Hasta ese punto Vale Pues Se estaba divirtiendo Bills Pero Nos manda al carrer Todavía estáis lejos De llegar donde quiero Que lleguéis Espero que No entrenéis Que entrenéis Mucho más a fondo Si no le conociera Diría que esos Saiyans Nos han Esos dos Saiyans Se han conseguido Ponerle nervioso Cállate Whis Apenas Ha sido un calentamiento No he sudado Ni una gota Bueno Si Usted lo dice Señor Bills Me voy a echar otra siesta No me molestéis Increíble Increíble La misión esta Bueno Provocar esa reacción El señor Bills Es el síntoma Del que lo habéis progresado De forma considerable Me he impresionado Que hayáis utilizado la fuerza Está muy bien Está muy bien Básicamente Es la historia Esta es la historia secundaria Vale Hemos conseguido Todos estos objetos Que vienen muy bien Por si queréis subir Como yo En directo Las comunidades Y todo eso Que es lo que estoy haciendo Whis Whis está aquí entrenando El siguiente DLC Ya sabéis que va a ser Acerca del Super Saiyan Blue Así que por eso No hay ningún tipo De problema Y nada chicos En el siguiente vídeo Vamos a intentar Desbloquear La misión secundaria De Vegeta Vale Que la tenemos aquí Especialmente La tenemos aquí La misión secundaria De Vegeta Tengo que completar Todo el entrenamiento De Whis Para que me salga Y haremos una misión Secundaria con Vegeta Que está bastante chida Y está Bastante Es bastante bonita Vale Intentaré desbloquearla Vosotros como siempre Darle al botón de like Tenéis mi canal de Twitch Para verme en directo Al Kakarot Y preguntarme cualquier cosa O verme en directo En Legends Ayer subí un vídeo De Dragon Ball Legends Podéis verlo Y darle al botón de like Y nada chicos Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Yo os dejo Mi nombre es Mark Y nos vemos en directo Y en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao Chau